El músico Demi Carabajal se sumó a Peteco, su hermano, en la despedida musical a Chango. Ay, vivita, cuánta pena por no ver a mis paisanos, el sonco hoy quedó con ellos y allá me estará esperando. No hay cómo ir a Salabina, pa' bailar la chacarera, dicen los viejos que chuisan la trunca, no es pa' cualquiera. Para los amigos y para el chango. Aleluya, chacarera, divinidad de la tierra, ofrenda de agua bendita para las almas sedientas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!